Son las cenizas de tus ojos, son las nubes grisas que a las cuales yo te arrojo Yo no sé, tengo solo un solo verso, lo que tengo es un poema, estrofas, párrafos, extenso Es la joya del talento, la perla que yo guardo en el bucle de mi pecho En el baúl, el cual si querés te lo entrego, pero espero tu agradecimiento Las frases como un tesoro, lo añoro, mis frases sonoros porque yo siempre mejoro Quieren un tesoro, pues tan solo lo sigue, yo soy Jack Barron, mi tesoro es el Caribe Este es estrella y estrellado y este nato ya no llega, quiere jugar, pero mejor al limpio Mi cuerda de equilibrio en un tejado de vidrio Muchas maravillas por todos los pueblos, por todo donde voy, maravillas me encuentro Veo maravillas en el mundo entero, pero Manu Cho trae maravillas de su mundo interno Y te lo saca así, y te lo muestro, yo me maravillo cuando veo para adentro Observo el misterio de la mera existencia, me maravillo solo con tener conciencia Conciencia, tanta maravilla no demuestra resistencia Tengo mi eficiencia y yo soy la maravilla Tú quieres a maravilla y te clavan tu competencia Hey que fácil que sale, nene tengo contenidos que son abismales Mis maravillas en mi verso vanen, la maravilla en Nicaragua es de tierra con volcanes Mucho rap un ludibrio, lo que dijiste está dicho Esos jueguitos de palabras lo hace en tu mente Pero tus sentimientos, primo, no los encuentro y los veo Yo dejo que fluya este duelo Yo me di cuenta hace tiempo que el rap se trataba de sentirlo en el cuero Antes pensaba, tiraba esdrújula y también tiraba juego de palabras Pero me dije sinceramente, ¿hacer esas pelotudeces te llena el alma? No, 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 me di cuenta que había otra cosa Me di cuenta que en medio de las sombras había lejanamente alguna que otra antorcha ¿Qué es ese fuego? ¿Qué es ese fuego que tanto se entellea? Es el rap real con su esencia pura y plena Y la fui a buscar, no me conformé con el mundo mental Fui a buscar mi catedral espiritual Y una vez que lo encuentre lograré la oportunidad Y voy para allá, voy para allá No me cansó de ir para allá Por eso los dioses conocen la noche, el bosque horizonte muy virtual Casi, casi, pero bueno, ese es el riesgo De improvisar en el momento De ir al abismo desnudo y desierto De improvisar en el momento De ir al abismo desnudo y desierto De no saber si me trago, si la cago en el siguiente momento Me chupo un huevo si cae la palabra Yo me conformo con mi pecho abierto Así, barra tras barra Así se improvisa y se llena el alma Barra tras barra, barra tras barra Así se improvisa y se llena el alma Si no, ¿cuál es el sentido de todas tus palabras? Hermano, te doy un consejo Improvisá de verdad o tu vida será amarga Te dan fama y plata, pero no sirve para nada No sirve para nada ¡Noooo! 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 ¿Cómo cierra con eso fuera de compás? Es el mejor Es el mejor Me ché, ché, qué fin es la confianza Yo le cago cuartos, yo lo tuco a estos raperos Que a esos putos le doy vuelta la balanza ¡Tanta! ¡Tanta rima de temprancia! Yo le cago porque yo lo hago con elegancia Cancia, sabes que este raperito cansa ¡Wow! En verdad que todas tus líneas me cansan ¡Ey! ¿Qué? Así va a ser amargo si no improviso Pero dulce es la venganza ¡Aaah! ¿Qué? Qué malo que hace no lo siente Cuando yo lo hago lo improviso diferente Cuando siempre juego lo vuelto hasta el recipiente Saco el camarón y se lo lleva a la corriente Miran a su cara cuando le rompo el vientre ¡Ey! Este dice que cuando rapea se le vacía el alma Y le vacío la mente ¡Me colpo es el siguiente! ¡Wow! ¡De razón! Reviento hasta en el palicio de Buckingham Tengo un poco de mi estilo, niño Voy a convidar a... ¡Ay! ¡Tienes tú a mí, no me ganas! Te regalarán mañana Mejor ganará la entrada Yo soy como Marco Estrada Este men no me la clava Yo soy un terremoto Réplicas no me hacen nada ¡Eh! Tú pudiste haber tomado el vuelo Pero si no vacuna Bueno, él se vacunó pa'l COVID Pero tenía de si no vacuna ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil venir contra él! A pesar de que te respeto Te gano la batalla Es verdad Es lo único que no pierde el honor Y por no perder el honor Perdió su medalla Perdí mi medalla ¿Qué da? Me da igual El oro se gasta No el alma ¡Papanata! Tu careta se cae sobre el suelo Y se desgasta Porque tu alma No conoce los hilos voluptuosos Y aureos de la noche Cuando te encanta Yo también puedo ponerme así Y sentir que proyecto El alma al almacenamiento Que siento dentro Cuando estoy en mi contexto Y amplío mis palabras ¡Ay, señor Jesús! Me siento el mejor del mundo Soy como un mago oculto Cuando brindo una bracadabra Abran cabras por el cielo Que yo estoy en pleno vuelo Y vuelvo con lo que gasta ¡Por arriba! ¡Ah, ah, ah! Con nervias ¡Ay! Yo te enseñaré las cosas Te enseñaré mis versos Y converso con mis brosas Este dice cabra que abracea Pero este a cabra sea Michael Pelfe Estoy en modo mariposa Bueno, muy bien Tu juego de palabras, campeón Pero decime En esos juegos de palabras ¿Dónde está tu corazón? No lo veo Porque lo piensa Todo tu mente Sin el sentimiento El arte nunca va a ser para siempre El sentimiento me corroe El sentimiento me arruina Me empeora Aunque lo pone ¿Dónde está mi corazón? Bajo de mi abdomen Lo estoy rescarnando Soy Edgar Allan Poe ¡Ah! Actúa en el duelo Porque si se metiera Con su verdadero sentimiento Tendría miedo Y no podría aguantar el duelo Se arremantaría su cuero Por eso yo soy el diablo Y vos solo un cordero ¡Ay! Odio que soy Con las atajas Pero tomo el micro Soy el mejor Le gano a este chic Te gano a ti Y a todo tu equipo Dejo tu casino en quiebra Me dicen gambito ¡Hola! Te debilito Tengo demasiado flow El más pesado del circuito Johnny Beltrán Es el mejor en el flow Tiene mucho estilo Y este casi no Y este casi no Si yo soy masato grande Si rimo con vocales Y también con consonantes Dudo mucho que tú a mí me aguantes No hable de casino Que casi no tiras rimas Que sean relevantes Idiota Baja la nota Enciérrate Que te estoy matando Si quieres desespérate No me hables de casino Porque mis rimas son ágiles Tú juegas la ficha difícil Y yo la fácil Pero no tienen las acciones Yo te pego en este juego Con mis improvisaciones Dicen que mis huevos Son como una playa ¿Quieres venir de vacaciones? La verdad neta Que no tienes letra Nadie te respeta Mi lírica es completa Cuando sale Lleva dos maletas Uno con su ropa Otro con su libreta No, no es fácil esa rima Hermano Que malparida Hermano Por lo menos Tira una repetida Porque realmente No llevas vida Y si pasas bolas Hoy de vacaciones ¿Cómo se llama eso? La playa escondida ¿Dónde estás gordito? ¿Dónde estás gordito? Yo a ti te escoñito Siempre que agarro el micro Por eso cuando mato A este rapero Tan fome Parece una vaca ¿Sí o ne? Sí o ne Un tres pero por astro Sí o ne ¿Qué cojonazo tiene, tío? Pero es una blonada Hecha con mucha gracia No como blon Que seguro que diría Es una vaca ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No dice nada Sí o ne Con esa ruima Es que mi emocioné Johnny Beltrano Se lo lamenta Esta playa Tu madre Sabe dónde se encuentra Tiene la ubicación Tiene la ubicación Que yo tengo todo el don De vacaciones No hay problema Le acabo de dar vuelta A tu reloj de arena Putita Este rapero Es una rolli Tranco de mierda Que lo que hace Más bien son puras cagadas Johnny ya va En tres fechas Y estamos esperando Que él hace una rima Que esté renovada La misma mierda De hace 20 años Y tú piensas Que ese discurso Hace daño ¿Quieres medir barriga Y también tamaño? No hablemos de los penes Porque si no te hago daño Gordín Flon Siempre que rapeo Yo tengo un don Este mamagüeo Es tan Gordín Flon Que cuando rapea Se cansa Y por eso suena canson Tú no ves Que empieza a rapear Y dice Yo voy a meterle así Pero eso no es estilo Eso porque no tienes velocidad Pa' seguir el beat ¿Quieres que te grite la gente? Grita y me convive Aprende una lección hoy Los aplausos se ganan Johnny no se pide Que te quede de recuerdo Y si quieres lo malo Te falta flow Te falta lírica Te falta conocimiento De gestos y de mímica Mírate en los ojos Se te ve la irreverencia Johnny ya estás quemado Tú ya no das competencia Tus años se quedaron en FMS Hace tiempo como en el 2013 Cuando en ese tiempo No habían buenos jueces Se la pasaban todo el día Votando boludeces Hombre va pero es porquería Le voy a hablar Con el filo de esta filosofía No hables estupideces Ni del 2013 Porque tú no nacías Mamá huevo Yo voy a rapear como el extra A mí no me estoy interrumpiendo Toma agua y respeta Porque la verdad Tu estilo es lamentable No te cagas de risa Mamá huevo Que yo soy tu padre Luego se tiene que tocar la oreja Porque yo soy el extra Soy un puñeta Que tiene líneas complejas Porque tiene mucha coherencia En el free Pero cualquiera rapea Ignorando el beat De verdad Que en cada base crezco Díganme Me parezco o no me parezco Facherísimo Perry Estoy super fachero Me estoy viendo aquí Para dibujarme como lo hiciste ¿Calcaste a Brad Pitt? Yo, I love you Este sonido Bueno porque estoy yo Y también están los otros paisanos Replik también vende entradas Que tú hablas gusano Eso era hace otro tiempo Pero en estos tiempos En el que estamos Tú estás en esta liga Porque los organizadores Son mexicanos Son mexicanos Claro que sí Está chido, está chido Manos al aire Ajá Son mexicanos los organizadores Claro que sí Pero está Johnny Beltran Que es un king Si tú vendes tantas entradas En el mundo del free Porque no hay liga en tu país Claro que sí Y eso lo sabemos Mis pana Siempre que lo hago Yo rompo en el panorama Por ahí donde sale El humo de la marihuana Y si me cierran la puerta Yo rompo la ventana Así lo mato Siempre reitero Eres eriza del cericero Mientras yo te mato Siempre ingrato Aquí el de los punchlines Soy yo Zapatero a sus zapatos Aquí yo Ya estoy bien hijo de perra Como un nicaragüense Yo moriré por mi tierra Ya o hermano que te espera Y bajo la tierra Tú sabes que estoy listo Para la guerra Ya o Porque no tiene entender Yo siempre que lo hago Nunca paro de crecer Porque tengo ingenio Lo que no tiene él Es un mar O sea No tiene nivel Ya o hermano Cuando vengo rapeando Sabes que yo lo hago bien Sonido Esta ya la pueden entender Yo soy Sonic Porque les erizo La piel Ay Va rapeando tranquilo Como siempre Mira que tacaño Realmente este es un vagabundo Ya parece que es mi fiesta De cumpleaños Porque FMC Caribe Me regaló tres puntos Hermano Cuando vengo en la ronda Sabes que yo vengo Con la rotonda Cada punchline que te pego Es como una bomba Serás chavo del ocho Hoy te pego una torta Realmente no niente este loco Realmente este hijo de puta Ya no tiene ni talento Yo les vengo con este argumento Amor de lejos De pendejos Eh aquí el claro ejemplo Está todo loco Ya viste hijo de puta Con cada frase lo rompo No nos eches la culpa a nosotros Vos llorando por ella Y ella follando con otro Oh Siempre claro el ejemplo Escucha cuando vengo Y te contesto Su freestyle En relación a distancia En el momento Solamente conectas Con los punchline por texto De ninguna otra forma Aquí tú no empiezas Cuando mato esta ronda Mi novia es diferente a la de él Él dice que me la follan Pero yo sé que la mía es fiel Mi flow se excede Y esto sale igual Mueve la pista que quiera Que es un minuto libre Para demostrarle Como que fluyo El instrumental Esto la pone Mira como en esto Lo dejo descalzo En la semétrica Solo en minutos libres No lo sé Rick Me parece falso Ah Tú no compares Que no lo puedo entender En la tarea Siente que yo me cojo Yo parto Que de ver tu papi Yo lo hago donde sea Este parece el submarino Cuando me da la pelea Porque siempre se pierde Cuando voy de frente a marea Y esto es lo mismo Que siempre yo voy a hacer Tú lo ves Que no coge el ritmo Porque no tiene nivel Porque no es lo mismo Que a él en ritmo Que ve la ritmo Que a él El algoritmo Cuando viene rapeando Diego Miranda Sabe que ella rapea genial Por eso le digo Que el randinteste No me gana Yo sueno muy subliminal Veste me hablo de Celia Cruz La Cruz Cruz Cafuné para mi canal Cruz Cruz Cafuné salud Para usted Porque para mí La vida es un carnaval Ya se va No Viste cuando viene rapeando Viste hijo de puta Que motiva Me dijo que me parece falso Que le parecen falso Todas mis rimas Ay Vos sos más falso Que un te amo A media acogida Y tenés más filtros Que una chica Que tiene baja autoestima Todas respondidas Para este tarado Y así como Ay Realmente creo que ya Me estaba violando el hermano Y me habla de marea Que cagada hermano Que me hable de marea El de Puerto Rico El que vive aislado Ay no entiendo lo que decía Miren los gestos Estoy improvisando al momento Como él decía Que no podía Yo no te he hecho la culpa Que pensés que yo me las escribía Si yo tuviera tu ingenio Yo también lo pensaría Se lo está meando Realmente me río Solo es un tío Y no es amigo mío Y si me las escribo Llámame Rubén Darío La envidia de los tuyos Y el orgullo de los míos Hermano, hermano, hermano Se lo está meando Ey, ey Testa Qué barbaridad Viene la fiesta Qué barbaridad Qué minuto, bro Que me molesta Todos vergasos Y todas fueron respuestas Ey, ey ¿Ahora qué? Ruido 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 Hermano Vaya minutazo Vaya puto minutazo Qué animadaba Ritmo del día, tío Qué animadaba Ritmo del día, tío Termina con una maldita sencilla Todo tu postre se resuelve Que es muletilla Mucho palabreo Termina en la sencilla Eso es Nadal Pa' morirse en la orilla Cabrón, a nadie sorprende En esto Nunca se ofende Todos pensamos que la escribe Esa es clara Pero yo tengo cojones Pa' decírtelo en la cara Y me quemas lo va a hacer En este ritmo Siempre Es la maldita misma mierda Hace una comparación Que no hace sentido Escucha y observa Él viene aquí Con un estilo y un piquete Como que se merece el puesto Y aquí todos sabemos Que él está Porque para el gueto No tenían presupuesto Sí, es cierto Para el gueto No tenían presupuesto Pero tenían a Ritmodelia Que tenía los huevos Bien puestos Es escrito Es escrito Es escrito Sos un tonto La envidia es una enfermedad Deseo que te cures pronto ¡Mana arriba! Sí, 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 sí ¡Ey! Al otro no la prueba Hablo como a estallarse Porque realmente da hueva Hablo de la Venezuela Porque me da hueva Ya perdí la batalla Yo se la chupo a mis colegas ¡Tiene! Ok ¿Cómo estás fuera de la Red Bull? ¿Cómo estoy dentro? En la improvisación Está tan gordo este cabrón Que no sabemos cómo camina Sabemos su rotación ¡Aaah! Dale, carnal ¡Ey! Yo no soy amigo Aunque tenemos amistad ¡Sí! Pero si se trata de rapear Él tiene buen punchline Pero mala musicalidad ¡Ah! Ok Ok, puedo hacerlo Tranqui Porque se aterriza Cuando rapeo Simplemente El flow Se cauteriza Él es como el Joker Y se lo digo deprisa Porque requiere una navaja Para darle una sonrisa Así que qué Es lo que puedes ver Mierda Este rapero Conmigo deserta Porque este tan solo Que está de cerca Yo soy Jimi Hendrix Porque yo cambio al mundo Con una cuerda Así que qué El bosque en el bosque Es que es un bosque Aunque lo siento No tiene ni sentido Viaje midos Yo este viaje mido ¡Aaah! Es como estoy haciendo Muy indiferente No me escucho Pero escucha a la gente Él se siente El plato fuerte Pero quién va a ganar Si yo soy El postre de la muerte Buscamos en esta liga No me escucha la gente Ni la gente de la liga Manito Dile al de el sonido Que yo como de esto Mejor no juegues con mi comida ¡Aaah! ¡Claro que sí! El primo de nuestro país Él piensa que porque ganó Y porque es campeón de free Sin tener transmisión Se merece estar aquí ¡No! ¡Sí! Y no te niego que perdí Pero al menos me esforcé Por lo mucho que sufrí Yo perdía Y el idiota hasta se burlaba de mí ¡Sí! Yo cien veces caí Pero ninguna caí ¡Aaah! Estos hijos de puta Vienen aquí Se critican Y no la disfrutan Conquearon a Meta Y no les pidió disculpas Después lo sobrepuntó Por el sentimiento de culpa ¡Tiempo! ¡Paner! 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 Eso ya se comprende Porque tengo la plenitud Ahora te quieres decir Que él ha ganado competencia Sobre la virtud Por favor Tú sabes que tú eres lo mío Y también lo eres tú Perdón Tú no cabes en esta conversación Porque yo solo hablo Con quienes ganaron En el Bull ¡Bitch! Es lo que te cuento ¡Ah! Esta mierda sigue clara ¡Aaah! ¡Mamá huevo! ¡Ah! Tú a mí no me dices nada ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Para mira cómo pongo todo el estilo! Por eso es un hijo de puta Que no pones a mí darme nada ¡Mamá huevo! Ahora tú quédate a mí Y dije ponerme esa cara Me dice que sigue de pie Que su carrera no se acaba Pero por favor Su carrera no se acabó Con él le leyó ¡Para la cuna! ¡Aaah! Juro que le gano suena insano Respeto para ti Porque eres mi hermano Respeto para ti Porque eres mi hermano Yo solo hablo con los que van Al centroamericano ¡Dale manida! Hoy le cayó la boquita a esta perra Porque es tan solo guerra Un calete es un rango muy bajo Para traerlo a la guerra ¡Ay! Dice que yo por Red Bull Que decía que la podía merecer Su argumento se cae Cuando le digo que ya la gané ¡No! Y es normal que pueda hacerlo bien Tú eres un malagradecido Mírame a la cara Yo cogí esa silla Para que un español no viniera Y te estondear ¡No! Perdón, cadete ¿Me has echado de FMS Caribe? ¿Yo que pedí ser juez? ¡Uy, bonito! ¡No, no, no, no! Cadete, te reto A una batalla de free Por la silla de juez De FMS Caribe No, la verdad es que Claro que sí, mi brother Él es de Reebok Lo que me narra Pero que al final de la jornada Solo se desgarra Claro que tú eres de Reebok Y eso se sabe, camarada Porque no eres de Adidas Por tu carencia de barras Soy de Reebok Porque esos barras mide No tengo cruz O no lo ven querello Soy de Reebok Pero le rompo el quello Si criticas lo de Reebok Ahora críticalos a ellos Claro que sí, mi hermano Pero eres un resentido Esa es la diferencia Del verbo que yo te digo Ahora le tiras la gorra Y me sientes aturdido Yo lo hago rebello Se quitan el sombrero conmigo Puede ser de Reebok Claro que sí Pero me la pela Porque yo voy a darle Siempre donde la silla le duela Él habla de la silla Y solo es un retrasado Soy Stephen Hawking Él perdió Lo di por sentado Bien Pues se acabó Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video